Eres lindo pero bruto Seduces pero solo con el pulpo en el bolsillo Solo hay sencillo Calladitos que te veo mas bonito Eres lindo pero bruto Contienes el talento y en las cultas Estas bien rico para un radico No me digas no es solo dame el gusto Dame el gusto soy caleo mucho gusto Pero no me hable tanto bebé porque me asusto Esta noche que haces que ni me complace Todo esta bueno para que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto Algo divertido Vamos a jugar al escondido Tornemos destrozos, llenemos el pozo Tu eres bruto papi pero sabroso Tu tienes el cuerpo duro Y el cerebro en blanco Hola, 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 hola Bienvenidos a De la Cancha Living Radio Por show es por la red La 87.9 hasta las 21 Hacemos De la Cancha Living Radio Arrancamos febrero con todo Con equipo completo, con toda la música La música que elige Sandrita Nuestra conductora la rubia de la tele Que estamos escuchando de fondo Usted que tiene connivense con nuestro operador André Moya Que lo coquetea Lo chantajea Estamos muy conectados con André No, no chantajeó a nadie Veo, veo, veo Mucho reggaetón este programa Sí, lo que pasa es que él es DJ Entiende mucho de música Entonces, bueno Me complace todos los caprichos Bueno, pero sabe también de música actual Tampoco traga el pendejo, André Y ahora también dice Claro, también pone fiestita Reggaetón ¿Y cómo se llama? Trap Lo nuevo también ahora Trap Bueno, estamos escuchando El tema lindo pero bruto De Thalía y Lali Espósito Me siento como obvio Cuando dicen bendito entre todas las mujeres Bendita entre todos los hombres No se los dedico a ustedes No, no, yo que lindo no soy Son lindos, son muy lindos Pero bueno, no son brutos Lindo no soy Igual Vamos a ir presentándole a equipo Porque arrancamos febrero con todo Estamos prácticamente con el equipo completo Recién nos saludamos a André Moya Que ahí me va subiendo el lindo pero bruto De fondo A ver ¿En serio dice lindo pero bruto? Sí, claro Es más, quiero Thalía con Lali Espósito Yo traería la maquinita que pone Thalía Donde pone los muñequitos Sí Para convertir algunos cuantos aquí en la radio Bueno Listo, lindo pero bruto O brutalmente lindo Como usted prefiera Es el programa que tenemos para hoy Programón, eh Programón En un ratito Una de las estrellas Que está llamando mucho la atención En el firmamento de Carlos Paz Es una de las chicas del momento Ah, sí Bien, eh Me gusta Ha agotado muchos corazones en la villa Me gusta, me gusta, me gusta No adelante tanto No quiero aquí, exacto En un ratito Vamos a hablar del taller de San Pablo Que mañana Concentra toda la atención futbolística de Córdoba Porque el taller de Vuelve a jugar en la Copa Internacional Claro Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho de copas, eh Pero hablando de equipos Decía que arrancamos febrero, Sandro y Itá Sí Con equipo que se va completando Sí Va tomando forma de equipo, eh Está André Moya en los controles Está Marquito Villalobo Que la rompió la semana anterior Sí En los premios Vox No hizo la aguanten mal Premio revelación, Marquito Sí, claro No revelación porque hace rato que viene también ya con esto Premio, ¿qué le ponemos? Consolidación Ratificación ¿Qué le quiere poner? Ahora espera, Ari No quiere premio, Marquito No quiere ser nominado todavía Marquito me parece que ya el martes Ya colgó la toalla y dijo no vengo más Marcos Villalobo Redes Eh Producción Aguante Todo, eh Un fenómeno, Marquito ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Bueno, el gusto de estar nuevamente con ustedes Ahí me acaban de confirmar la nota Por las dudas Estábamos un poco Ahí con temor Pero ya Justo nos acaban de mandarlo aquí Así que Juy, juy Podemos decir Exactamente Podemos brincar de alegría Claro, obvio Bien, bueno, en un ratito ¿Quién, Sandrita? Jujuy Jiménez Sofía de la Cancha Living Radio Bien, qué linda chica, eh Qué hermosa Muy linda, muy linda Bueno, lindo pero bruto Seguimos acá Lindo pero bruto No me lo saques Presentando el equipo Y bueno, la verdad es que Un gusto también que lo damos En este febrero 2019 En esta de la Cancha Living Eh Nuevo modelo, podemos decir En radio Con un equipo renovado Pero siempre con los mejores jugadores acá, eh Por supuesto Recién lo nombramos Marquito Villalobo Qué gusto, che La semana pasada Metimos un caño ahí Y dije, che Me cambió la voz La verdad No sabés que tenés tan linda voz Y no era yo No era yo Hay un locutor Señor locutor, eh De aquellos Sergio Marquisio Está ya formalmente Formando parte Desde la Cancha Living Radio Sergio, querido Bienvenido Hola Jorge, querido ¿Cómo te va? Hola equipo Sandra, Marcos André, querido Nos conocemos en las redes Personalmente ahora ¿Cómo les va? Ustedes eran pescadores ¿Cómo? ¿Eran pescadores con André? Sí, sí, sí Ah, bien Sí ¿Qué pescadores? Después te cuento ¿Qué pescadores? Claro, ese es mi idea Siempre volvían, digamos De algún pejerré Y adquirido acá El Mercado Norte Después te cuento Pero no arranquemos así Jorgito No, qué gusto Tenerte Sergio Pero qué gola de Sergio El gusto es mío, chicos Realmente Bueno, integrarme a este equipo Que ya está funcionando Hace muchos años Con mucho éxito Lo estoy viendo en las redes sociales El WhatsApp está explotando Está explotando Ni siquiera dijimos nada De los premios De consigna De nada Nada de nada Y realmente están participando Un montón Así que bueno Arrancamos con todo Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Por la inclusión Este Y bueno Por abrazar la profesión Una vez más En este medio Bienvenido amigo Usted es amigo De otro amigo nuestro Que es Dani Campo Así que bienvenido al barco Un gusto tenerte Yo me voy Porque la verdad No hace falta que me quede Sí, está de más me parece ¿Eh? Sandrita El problema es suyo Con Sergio Venda los premios Que tenemos Que hay muchos Y qué premios Tenemos una cantidad De sorteos Para hoy Pero a qué número Hay que mandar su WhatsApp La gente que está Escuchándonos Bueno A quien esté interesado De un montón de premios Recibir Que ya te lo vamos a contar Sí Hay muchísimos Y uno mejor que otro Pueden comunicarse Al 351-293-6099 Te lo repito Sí, claro 351-293-6099 Perfecto Conexión directa Con De La Cancha Al Living ¿Y qué sorteos tenemos? Porque son un montón A ver, venda Hay para todos los gustos Exactamente Bueno, entradas Para Cosquín Rock Wow, me encantó Nada más y nada menos Para los dos días Para los dos días Tal cual Arránquete este fin de semana Este sábado, claro Sábado 9 Yo quiero ver Babasónicos Por ejemplo Que está el sábado Se estudió la grilla A usted, me parece Se estudió la grilla A mí me gusta Babasónicos Vuelve, vuelve Y el domingo Voy a ver las pelotas No, más vale Me hace acordar A Daniel González A los muchachos Que me están Mandando mensajes En Whatsapp Le digo que Manten mensajes En Whatsapp Hay que participar Por las redes Gracias a la gente De Cosquín Rock En especial El turquito Mohader Tenemos entradas Para el Cosquín Rock Que arranca el sábado Tenemos para los dos días Exacto Exactamente Cosquín Rock Los dos días También entradas Para Cines Gran Rex Para ver una linda peli Quedar bien Con tu media naranja Medio limón Medio zapallo No sé Eligen ustedes Van a quedar bien seguramente Los zapallos no me gustó mucho Bueno, pero hay medio salame También Hay de todo Siempre es lindo Bueno, ahí sí Siempre es lindo Ahora que hace calor A aire acondicionado Una buena peli Sí Unos buenos cochoclos Programón ¿Qué tenemos para ver? ¿Alguien vio la cartelera? A mi amigo Fernando Gazano Que siempre nos escucha Que nos mande el estreno De este jueves Ahí nos vamos a fijar ¿Tendríamos que pedírsela o no? ¿Sigue Mary Poppins? Por ejemplo Para llevar a los chicos Sí, claro Peliculón ¿Eh? Vi algo del dragón También educando al dragón Algo de Aquaman Me parece también ¿Aquaman todavía? Aquaman no, no sé Acá tenemos varios Aquaman La semana pasada me parece Estamos a full con la temporada Con el show con Aum Tal cual Entonces como que no estamos Pendientes del resto De lo que pasa en el mundo Vamos ¿Qué más? Bueno, también tenemos entradas Para las obras de la Villa Villa Carlos Paz Por supuesto Sí, qué lindo Sin codificar Y peor es trabajar Peor es trabajar Con el Negro Álvarez Un amigo también Y los chicos de sin codificar Que son unos fenómenos Yayo Que está en un momento complicado Pero lo mismo es reír Lo mismo es reír Está sufriendo con el granito Yayo Pero ahí está Sin codificar Y un abrazo a Roberto Ramaz O su productor también Ah, bien, bien Pases libre también Para natatorios de la municipalidad Durante toda la temporada Pases libres Para todo lo que resta del verano Para cualquiera de los natatorios De las Piles De la Muni Todo el verano Todo el verano A full Y recién hablamos de Belgrano con Yayo Y este domingo juega en Belgrano Boca En el Gigante Y tenemos entradas Exactamente Entradas para ese gran choque Que se va a dar entre Belgrano y Boca Esperadísimo encuentro Para este próximo domingo Bueno, todo esto Qué cantidad de sorteos Y de premios De entradas Cosquín Rock Belgrano Boca Teatro Natatorio De todo De todo De la cancel living Pero lo primero Lo primero La habíamos presentado Como notón La habíamos prometido La estuvimos anunciando Es una de las protagonistas De una de las obras Más taquilleras de la villa Ha roto varios corazones En Carlos Paz Ha roto la taquilla también Ha roto la taquilla también Una obra muy convocante Muy convocante Ha recibido un premio Ayer varios premios Bueno, ella nos puede contar al respecto Estamos en comunicación Sí Sí, ya le hemos anunciado ¿Quiere decir algo? Diga, diga Yo estoy por decir que Está todo el mundo loco por Luisa Pero hay locura por esta chica también Claro, por supuesto A ver Sofía Jujuy Jiménez ¿Cómo estás? Oh, hola Es que linda presentación Muchas gracias Vos sabés que la otra vez Hicimos una presentación Parecida para Ileana Y no nos escuchó Se le cortó la comunicación ¿En serio? Sí Lo hiciste perfecto Y se lo agradezco Porque es hermoso Que te presentes Este mundo Qué lindo Muchas gracias La verdad que estamos muy contentos Bueno, te lo mereces Jujuy Sí Digo que te lo mereces Es porque la estás rompiendo Con una de las comedias Más taquilleras de la villa Sí Incluso a nivel nacional Porque ellos dicen que Venimos Como una de las primeras A nivel nacional Imagínate Yo no lo puedo creer Para mí es como De verdad Una gran sorpresa hermosa Súper La verdad que Es como todo Demasiado Pero yo no puedo creer Viste la gente En Carlos Paz Está poderosísima El elenco es increíble La obra de teatro También es muy divertida Vivir en Carlos Paz Porque quieras o no Es como dice Claro Cuando venía para acá Con todo el auto Lleno de cosas Y yo soy como a vivir Y me muevo por tres veces Y la verdad que Estuvo increíble La experiencia Está haciendo Vivir Y estoy disfrutándolo Muchísimo Y para la gente Jujuy Que no ha visto todavía La obra ¿Cuál sería tu personaje? Mi personaje Se llama Soy Y después también Me hicimos Loquitas Hacemos Loquitas Y yo soy Asistente del circo Soy el asistente De soy El dueño Del circo Y estamos buscando Esa moda La moda Que se nos conecta Todos locos Por mi Y bueno Y en esta búsqueda Encontramos En la casa de Paula Que es la veterinaria Ahí pasan Un montón De cosas Ahí donde se desarrolla Toda la obra Digamos Pero La verdad Que este personaje También quiere Todo el tiempo Tener su Su participación En el circo Entonces le muestra A Freddy Y a la gente Que se va cruzando Distintos trucos Y cosas que ella puede hacer Digamos Que soy yo Tratando de hacer algo Como para que me vean También Y me contrate Con el circo Está divertido Más de todo Sofi Antes de que Sigamos hablando De esta obra Tan reconocida Por la gente Porque aparte Tiene personajes Que son muy queribles Hablando Jugando un poquito Con el título Loco Loco por Luisa ¿Qué pasa con este tiempo Loco? Que es verdad Que nevó en Jujuy Hoy ¿Te enteraste? Ah, no me enteré Todavía de esta parte No sabía Pero vos Posta, eh Hizo 30 grados 30 grados En Tierra del Fuego Sí Y nevó en Jujuy Yo lo último Que hablé Con mi familia Ayer en Jujuy Que hacía un calor Bárbaro Hace unos días Bueno Parece que hoy nevó Vení con el Termostato Desconectado Sofi Está nevando La mamá Ya no me dijo Ese detalle Hablamos Mi mamá Quería hablar De la obra De los entregas De premios Ayer Claro Sofi Contame ¿Cómo te fue? Claro Ni me dijo De la temperatura Pero escúchame Bueno Igual no sería La primera vez Que es Ande Bo Alguna vez Pero Lo que se lleva Como que De aire Por un día ¿Entendés? Bueno Lo que pasa Es que si Le contaste Que ganaste El premio A tu mamá Le dejaste helada Guap No Pero Sofía Estabas muy linda Ayer En la entrega De los premios Estabas con un vestido Verde Puede ser Si no me equivoco Verde Con una combinación Fusca Abajo También Yo en realidad Soy muy Tranquila Para decirles Siempre considero Que menos Es más Entonces Voy bastante Tranquilita Y Puede ir sexy Y elegante Sin ponerse tanto Demasiado Obviamente Para los gustos No hay nada Es crítica Uno Uno Esta fiesta Sobre todo Y por eso Lo que quiera Y como más cómoda Se siente Menos Por ahí Sin tanto estampado Sin tanto Transparencia Es un momento En muchos casos Pero también Había que pensarlo En ese lugar Y bueno Me traje vestido Desde Buenos Aires Eso te iba a preguntar Si era de Córdoba O de Buenos Aires No, de Buenos Aires Porque antes de venir Nos avisaron Que hay como 3, 4 minutos Así de gala Importante Entonces Nos traemos El vestuario Y Sofía Contame Cómo era Ayer El aire Ahí en la entrega De los premios Porque sabemos Que Paula Estuvo Enojada Un poquito Porque bueno Le entregaron El premio Carlos de Oro Fátima Y no a Pedro Entonces salió Con los tacones Ahí de punta ¿Sabías algo? Lo vi Lo vi en Twitter Y me llamó También la atención De Pau Pero La realidad Creo que es como Pau No sé si vieron Hoy a Pedro Hablando de un truco Sí, claro Y Pau En el sentido De compañera No solo a Ruedes Pero como Compañera De la vida Que son ellos Juntos Tancándolos Desde ese lugar Entendiendo Y habiendo Compartido Y vivido Con él Durante 8 años Seguidos Viviendo Carlos Paz Y Claro Y lo que Llega Pero realmente Acá en la Dice Es impresionante Tiene gente De todas las provincias A verlo O sea Realmente No es porque Esté trabajando En esta obra Ni porque Usted es mi compañero Sino porque Lo veo en la gente La gente Cuando vos Salís Hasta el barrio Y te podés Acerrar con él Y te sacás fotos Y te dicen Vengo De Catamarca Vengo De San Juan Vengo De La Rioja A verlo A verlo Y claro A los pagos A la gente Acá Es lo que genera Atrán Muchísimo turismo Entonces creo Que tiene que ver Desde ese lugar Es decir Para un reconocimiento Un oro A una vez Se merece Porque Que venga A ver la obra Tiene que hacer turismo En Caracol Y que la gente Hace en hoteles Hace entre super En restaurantes O en atracciones De acá De La Rioja Entonces Me parece que Lo dijo Desde ese lugar Pero sin Sin ánimos De ofender Absolutamente A nadie No es De ofender A su pareja Entiendo Y como se llevan Dentro del reparto De artistas Porque ayer Por ejemplo Vi imágenes Que cuando Le ganó El premio Diego Ramos Claro que pasó Por De La Cancha Living También nuestro programa Es un fenómeno Es un fenómeno Lo queremos Un montón Una calidez humana Un fenómeno Como actor Un tipo Reculto Reculto Bueno Lo aman realmente Como lo amamos Nosotros Se nota que lo quieren Todos ahí Súper querido Un sol de personas Es un gran compañero Es una gran persona Y arriba del escenario Rompe todo Es impresionante Como innovación Amerecidísima Esa innovación Que recibe Todos los días Sí Realmente para mí Es un maestro Para mí de Arbio Alejero Porque Es impresionante Cómo se desenvuelve Cómo habla Las escenas de golf El juego Con la gente Realmente Brofe Yo siempre digo Que todos Van a Arbio Alejero Pero Diego Aprendo muchísimo Un montón De los días Con Freddy Comparto Mis escenas Son todas con él Así que También aprendo muchísimo Y también fue otro Que se ganó un premio Así que nada La verdad que Unos compañeros de lujo Seguro Está bien Hablando de romper Cómo anda Un rompehueso Viste porque Hay muchos rompecorazones Sí, claro Hay un rompehueso Que Freddy No sé Sofi Si lo has visto Jugar al fútbol A Freddy Es un lateral derecho Un marcador de punta Que pega A todo lo que pasa Por delante Ay, no sabía Sabía Porque me lo ha contado ¿No? Me dijo Creo que dos veces Por semana Acá en Carlos Saba A jugar un fútbol Pero no tenía ese dato Eso no lo sabía Hoy lo voy a joder con eso Así que eso rompehueso Claro Lo que pasa es que Peter Peter juega muy bien Sí Peter juega muy bien Y habían armado un equipo No te digo estos últimos veranos Pero hasta hace dos años Venían invictos Venían invictos Porque tenían un muy buen equipo Peter juega bárbaro Sí, obvio Lo hemos visto Y bueno Y Freddy Que el complemento Pega Pega, pega, pega Todo el tiempo Ya vos No sabía No sabía Lo que pasa Lo que pasa Que usted Por ahí Tiene otro deporte Preferido No tanto el fútbol Yo No Mi deporte favorito Es el hockey Si yo no le hice un deporte Es el hockey Es fantástica de la lucha De la lucha de mar La amo Y solo iba a jugar el hockey Así que Ese sería mi deporte Por eso Me parece que Sofía Nos está queriendo Llevar por otro lado Tiró la pelota afuera De fútbol De hockey De tenis La que prefiera Me parece que estás queriendo Llevarnos por otro lado Las preguntas Sofía Porque tu amiga Paula Chávez Incluso Fonsi Te deschavaron Y confirmaron Tu romance Con Del Potro Epa No 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 Eso No lo dijimos nosotros Lo dijeron ellos No Ellos no confirmaron Absolutamente nada No En ningún momento Dijeron nada Porque tampoco hay que Confirmar Nada La realidad es que Le levantaron Ese dibujo Lo levantaron El revito Pero lo dijeron En tono chiste Sí Dijo una cosa en chiste Paula también lo dijo También en chiste Y todos Dicen todo en chiste Pero la realidad Es que No pasa nada Confirmar Digamos Sofía Es videollamada esto Te estamos viendo ¿Eh? ¿Todo nuevo? Te estamos viendo Los ojos Mientras hablas Ah, sí ¿Qué dicen mis ojos? Y que me parece Que lo que estás contando Alguien me mata Porque me quieren inventar Siempre me quieren inventar Lo cual yo agradezco Porque Pero no se preocupe Porque yo estoy bien O sea, no pasa Tener que estar En pareja con alguien Y de novio Siempre, todo el tiempo Yo estoy disfrutando Mucho De mi En plato De mi En realidad que De verdad Y acá a la noche También estoy pasando Como un momento laboral Muy de moda Tener un sacrificante Hice algo nuevo Un ejercicio para mí Venir a Carlos Paz Trabajar con toda esta gente De muchos años Que tiene en el escenario Y trabajo en la isla Y todo Entonces tengo como La energía muy puesta ahí El foco puesto ahí Y nada Esa es la realidad O sea, como que Amorosamente Estoy muy tranquila Sofí Sofí Sos divina Te queremos un montón Y está bueno Jugar un single De vez en cuando Pero para un doble ¿Qué tal del potro? ¿Es bueno? ¿No es tanto? ¿Gusta otro tipo de tenista? ¿Cómo? Me mata Él y su 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 El doble El doble Con del potro Se lo puede dar Yo te voy a hacer safar Sofí Yo te voy a hacer safar Y salir de esta Igual te quiero decir Que a mí me rompiste el corazón Cuando Gonzalito de intrusos Se subió al escenario Te cantó Te llevó un ramo de flores ¿Por qué Jujuy Tan mala Con ese chico? A ver No No Las malas son vos Pobrecito Me partí el alma Sofí Pero vos talías Con alguien por cena Por pobrecito No, no La verdad que no Lo conozco Porque nos hemos cruzado De cubrir la temporada Eso me parece peor Estar con alguien Porque te da pena Me parece peor No, no Ahora que te adoro Me parece súper Pero Pero te veo como amigo Digámonos ¿Entendés? Es como Yo soy como fiel A la honestidad Y me parece que Que Uno Entendí que Que Él quiso cantar Una canción Me pareció divino En su parte Y se lo agradecí Hasta Realmente emocioné Porque nunca No había hecho Una cosa así Pero tampoco Eso tiene que dar pie A que yo tenga que salir Con el chico O sea No tiene que ver Con la otra No saldí Por alguien por cena Me haría muchas cosas Que sería muy magia hacerlo No Él es un amor Sí Es muy bueno Es muy piola Lo hemos cruzado Haciendo temporada Así que Y detrás de cámara También Me decía Claro Tranquilo Está Y no sé Y me dijo No A ver Yo no quiero Porque le fui en este momento Le digo Vamos a mirar Porque no seguía cantando El después de eso Tenía Dice Que nos va a regalir Porque evidentemente Parece que le funcionaba El intruso del colpito Claro Y sí Es verdad Pero la realidad Es que no Digamos Eso tenía buena onda con él La tuve delante La tuve delante Y ahora lo cruzo Y nos seguimos matando de risa Y quedó como una anécdota Muy linda Él se animó a cantar Una canción arriba del escenario Yo lo recibí Con mucho cariño Pero quedó ahí nomás Está muy bien Está bocada su trabajo Le vamos a dar Le vamos a dar una tregua A Sofía Que se ha defendido Realmente Se ha defendido La peloteamos contra la red Pero la verdad No hubo forma Ella es una leona Le gusta el hockey Es una leona Así que bueno La hemos defendido Es simplemente un respiro Me gusta tu capacidad Igual de relacionar A mí Lo que pasa La palabra para unir Una cosa con la otra Muy bien Lo que pasa Es que nuestra conductora Todos los programas Arranca con un tema nuevo Y hoy arrancó Con lindo pero bruto Y me sentí muy identificado Así que estoy Estoy a full Sofía No soy lindo Así que imagínate Qué parte me toca Pero te hemos dado Un respiro Te hemos dado Un respiro Sofía Porque ahora viene Una de las secciones Del programa Que Ileana Calabro Ileana ¿Qué pasó? ¿El ping pong o el tiqui tiqui? Fue una mezcla Una mezcla Una mezcla de los dos Bueno Te toca el tiqui tiqui Sofía Que son nombres Que te tira Sandrita Ajá Te tiran algunos nombres ¿El tiqui tiqui? Sí Y va respondiendo Lo que te viene a la mente Una, dos, tres palabras Ajá Te va tirando algunos nombres Sandrita Y vamos para adelante Dale Me encanta tiqui tiqui ¿Te viene a la cabeza? Ah Tengo que decir Pensé que me hacías Dos personas Y tenía que elegir una No, no, no Ah, no Pidió el de Yo te digo El burrito Ortega ¿Y vos qué me contestás? Un ídolo Bien Bien Ah Ah Qué bien que te lleva Compiter Te llamas bárbaro Claro No hablamos De fútbol No te conviene La conductora Es de Boca Sí, también Coincidimos Yo soy de Boca Pero el burrito Es un ídolo a Jujeño Que lo admiro Sobre todo A su don de gente Esa cosa de ser humano Buenísimo Que tiene Que es un amor Me encanta el burrito Bien Vamos con el próximo nombre Jimena Barón ¿Sí? ¿Sí? ¿Jimena Barón? Sí ¿Qué diría de Jimena Barón? Una luchadora de la vida Bien 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 Lindo Bien 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 Compañera del Bailando también Fue compañera Y obviamente no la conozco mucho a Jimena La he escuchado bailando en las pistas, digamos Pero por lo poco que puedo decir de ella Por lo que se ve y muestra en televisión Digo Porque se nota que Viste esta cosa de Después de todo lo que pasó ella Con su ex pareja El papá de su hijo Y siempre salió adelante Y siempre laburando Y todo lo que se transformó Su propia carrera Cómo se transformó Ella también Y lo que la rompe hoy Cantando Y me trae su sueño Nada Me parece como Bien Súper admirable Linda respuesta El poliamor Sofi Banco con el poliamor Me parece que Si el poliamor Siempre y cuando Está como Estoy de acuerdo De todas las partes Claro Como Yo Lo banco Me parece que Si están todos de acuerdo con eso ¿Por qué no? Bien No tiene nada de mayor Bien Es abierta Ahora Usted notará Sofía Que no me meto Que no estoy interviniendo Para nada Me quedé calladito Bien ¿Cómo? Me quedé calladito No intervengo más No Pero vos podés intervenir También por supuesto Ah bueno Vale Vale Vamos a morir con el amor Ahora Estoy en pareja Y ni se le ocurra A mi novio Ah Es celosa Sofía Ah bueno Pero entonces no No claro Invalida la respuesta primera No Claro Somos todos vivos Así no 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 Ahora por qué No es una graciosa No es una graciosa Somos todos vivos ¿Me fue? No Vamos con el próximo nombre Su Jiménez Ay la amo Es una referente Para mí Bien No son parientes nada Más allá de que No Me encantaría Me encantaría Claro Sí Claro Sí Más paréntesis de la muna Jiménez La calle Claro Sí El Fernet con Coca Mi bebida favorita Ah Qué tribunera Son muy tribunera Se acaba de ganar Se acaba de ganar Un montón de seguidores De Córdoba Claro No sé si fue una tribuneada Creo que no Pero la verdad La clavaste el ángulo Vos le podés preguntar A cualquiera de mis amigos Quién es lo que estamos Como salgo Y es el Fernet con Coca Olvídate Muy bien Vamos a ir Vamos Sofie Vamos Sofie Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos con otro nombre Pico Mónaco No lo conozco a Pico Mónaco No sabría qué decirte No lo cruzamos ahí Ni siquiera cuando estaba Pampita en el jurado ¿Nada? Nada No lo conozco No Tampoco sé de tenis Tampoco puedo decir De jugador de tenis Es jugador de tenis Se diría No sé Se diría De Pico Mónaco Está bien No lo conozco Bueno Bueno Y la última Sofie El Cucú El Cucú Tampoco lo conozco Yo lo conozco Era un revista Y que había estado Hace bastante tiempo Viendo A ver el Cucú Hay que ir a hacerse Una selfie Sofie Claro Me falta la selfie Con el Cucú Olvídate No me voy a ir De Carlos Igual Si no lo ve El Cucú Que es bastante jodido Agarrar el Cucú Venite por acá Que está lleno de pajarones En serio ¿A qué te referís? No Acá hay cada pajarón En serio Empezando por el lindo y bruto Que hablaba al comienzo No ¿El pajarón es bueno o malo? Entonces no sé si reírse o qué ¿A qué te referís? No En forma de cariño En términos de cariño Acá nuestro locutor Sí En Córdoba En Córdoba también hay como un diccionario Como justamente tenemos como nuestro diccionario propio aparte Claro De palabras que entendemos nosotros los cujeños nomás Y capaz en Carlos Paz también Tienen palabras que son muy de Córdoba Digamos Entonces Por eso te preguntaban Claro Yo quedé encantado con la respuesta del Fernet Y nuestro locutor Sergio Marquisio Tiene una pregunta muy puntual para vos Sofi Hola Sofi Sergio te saluda ¿Cómo te va? Che Bueno Hablabas del Fernet recién Y hay como una especie de contienda Porque acá digamos que se lo están adosando A los cordobeses como los creadores de esta bebida ¿No? Ya que se ha hecho nacional Y ha trascendido también las fronteras del país ¿Es de Jujuy o es de Córdoba? Claro Ahí está Exactamente Lo dibujé el culiado Dice que El culiado Como yo te lo digo Vamos a ver Estamos en una manera La forma de todo La correcta Porque estamos en un medio de comunicación De hablar bien con palabras Adecuadas Pero en la realidad Aquí en Jujuy Dice que es como tonta Cuando a mí me sale Me dice Dice que es de Córdoba Yo te juro que Jujuy También lo decimos mucho Pero es que claro Nosotros somos bastante vecinos Podemos así como Vivo digamos Y por ahí es un serio ¿No? Pero creo que Y digamos Los compartimos Nosotros en Jujuy Hay mucha gente Perdón En Jujuy Vimos después De la secundora A hacer las apusadas Viste Nueva Corona Se llena De Jujuy Y claro Volvemos todos Con eso Y que hay El cuñado Y tomando A ver Y el asagazo Y todo A mí me encanta Yo la mujer La verdad es que Tengo muy buena onda Con los cordobeses Y he venido un montón En su momento Tenía un novio Mi novia de Jujuy Que estaba Venía a estudiar A Córdoba Entonces yo venía A seguir a leerlo Entonces yo soy de Buenos Aires Y después tenía una mía Mi hermana Con la ciudad de Córdoba Entonces como que Tengo un cariño Muy especial Bueno Los cordobeses También te quieren mucho Te han elegido Y bueno Entonces el Fernet ¿Es de Córdoba O es de Jujuy? Ay ¿Cómo que llamo? Para nosotros De Córdoba Bueno Sofía Sofía Muchas gracias Bien Sofía Sos una genia Gracias por esta comunicación Divina A seguirla rompiendo Muchas gracias Por Luisa Y bueno Todo lo mejor Nos esperamos Tienen que venir a ver la obra Tienen que venir a ver la obra Ya le mangueamos entrada A Fernanda Lajuz Y nos sacó tiros Vos sabés Nos dijo Está todo a la venta La queremos mucho Le mandamos un beso grande Una divina Es lo más Es lo más Gracias Sofía Una genia Gracias Gracias a ustedes Besos gigantes Nos vemos Nos vemos Chico Que estén muy bien Gracias Igualmente En De La Cancha Living Radio Sofía Jujuy Jiménez ¿Sabías que cuando separamos Los residuos secos Estamos recuperando valor? Porque cuando separamos Desechos secos O reciclables Como latas Vidrio Papel o plástico Y lo preparamos Correctamente Estos materiales Generan trabajo Y disminuyen El impacto ambiental ¿Qué importante es esto? Con el nuevo sistema De recolección de residuos Estamos aprendiendo A reducir y separar La basura que producimos Nuestro compromiso Y conciencia ecológica Le hacen bien a la ciudad No se olviden Los días de recolección De residuos secos De cada zona Los pueden encontrar En recuperandovalor.cordoba.gob.ar Del 2 al 9 de febrero El mundo está de fiesta Llega el encuentro anual De colectividades De Alta Gracia Con la presencia De Abel Pintos Luciano Pereira Y que sean como tú Con esos ojos Te enamoras Los techies Y muchos artistas más Conseguí tus entradas Entrando en Paseshow.com.ar Del 2 al 9 de febrero No te olvides El mundo está de fiesta Auspician Bancor Lotería de Córdoba Córdoba Turismo Gobierno de la provincia De Córdoba Ministerio de Turismo Gobierno de la Nación Invita Gobierno de la Ciudad De Altagracia Este verano Protégete contra dengue Chikungunya Y zika Por eso En tu casa O si estás de viaje Evita las picaduras De mosquitos Usá repelente Tabletas Y espirales Cubrí con telas Mosquiteras Cunas Coches Y ventanas Elimina cualquier recipiente Que pueda acumular agua Y convertirse En un criadero Si tenés fiebre Dolores de cabeza Musculares O de articulaciones Erupciones en la piel O enrojecimiento De los ojos No te automediques Consultá a un médico Y aclarale Si estuviste de viaje Ministerio de Salud Gobierno de la provincia De Córdoba Porque conmigo Vas a poder contar siempre Belgrano En las buenas Y en las malas A pesar de los años Y las circunstancias Ahí me vas a encontrar Ahí me vas a encontrar En el mismo lugar De toda la vida Con la camiseta Celeste adherida Y alentando Hasta el final Si A vos te digo Que en esta campaña No tengas ninguna duda No tengas ninguna duda Me vas a ver igual Adquirí tu abono Mucho verano Mucho bromo Con Bancor Más info En bancor.com.ar ¿Cómo cambia el barrio Cuando esté iluminado? Ya instalamos 25.500 nuevas luminarias LED En tu barrio En toda la ciudad Estamos haciendo Cientos de obras Municipalidad de Córdoba Córdoba Capital social Este es un cuentito Para el turco Va un tipo El médico Dice doctor ¿Qué me recomienda? Dice Bueno 8 manzanas por día Verde, roja Corriendo Desgraciado Qué lindo Qué lindo Que venimos De la cancha Living Radio Con este equipo tremendo Marquito Montivero Me había olvidado De saludarlo Marquito Montivero Tiene que llegar Al estudio De una vez por todas Lo he visto últimamente Marquito Está en algún festival Siempre está presente Siempre está Siempre está Formando parte Igual que Marcos Villalobos Que está retuiteando todo En un ratito viene Otro invitado importante Porque mañana juega La tetera Copa Libertadores Y este sabe de copas Marquito Sabe mucho de copas Claro porque la gano Incluso Con otro equipo De azul y blanco Tal cual Pero la gano Pero es de Córdoba Lo queremos mucho En un ratito Va a estar hablando Acá de la cancha Living Alguien muy ligado A talleres Y que tiene mucho que ver Con la copa Libertadores Pero tenemos un montón De oyentes Que se comunican Por las redes Por el whatsapp Sandrita Ponga a prueba A nuestro locutor Que está causando furor El público femenino Está derretido Con nuestro locutor Sí, Sergio A ver la cantidad De mensajes Que están llegando Bueno, son muchísimos Muchísimos Te voy contando Escuchándolos Mientras viajamos Ve a ratos Pierdo la señal Dice Porque seguramente Va en el auto Quiero ir al teatro Nos dice Miriam Granero 288 Y nos agradece también Hay muchísimos Muchísimos Vamos actualizando Dice Buenas Quiero participar Por las entradas Para el Cosquín Rock Para mi hijo Y pone las manitos así Por favor Porfis Rafael 273 Hay muchísimos 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 mensajes Hola Dice Quiero participar Por las entradas Para el Cosquín Rock Para mi hijo Marisa Brusadín 152 Y también junta Las manitos Rogando Muchos emoticones Sí, tal cual Vamos el Cosquín Rock Vamos Permito Sergio ¿Quiere ir usted? Vamos, vamos Vamos a hacer todo Sábado o domingo Los dos días ¿Por qué vos? Y Sábado y domingo Ahí está Ah, se van los dos solos Los votan a todo el resto Estamos bien Nos vamos con Marco Ya vamos a sacar agenda Con Marco Villanueva Y con Tasha Campera de Cuero y todo Hola chicos Quiero participar Por las entradas Al Cosquín Para el día 9 Ya cumplí con todos Los pasos a la letra Los seguí por Twitter Y también por Instagram Muy bien En las dos cuentas Y compartí en Facebook Mi nombre es Florencia Y mis últimos Tres del DNI Son Dos, seis, tres Me encantaría poder ganarlos Ya que por motivos económicos Este año No pude comprar las entradas Y agradece también Pero Florencia ¿Cuánto? No dijo el apellido No dijo el apellido Pero Flor, mandame tu apellido Claro, porque tiene que ser Nombre completo Y los tres últimos números Muy lindo mensaje Bárbaro los deberes ¿Y a qué número están llegando Tantos WhatsApp? Sergio, querido ¿Lo tiene ahí a mano? Sí, claro que sí 3-5-1-3-5-1-3-5-1-2-93-60-99 ¿Hay algún mensaje así con mucha onda? Chichonero A mí me gusta que la gente me cuente Como recién que están viajando ¿Qué es lo que están haciendo en el momento? Tremendo Tremendo, ¿eh? Tremendo la cantidad de mensajes que están llegando A ver, ¿nos tienen que comprar o no, Sergio? Para que los elijamos Sí, sí, sí Tienen que ser atractivos No tienen que ser un casa recompensa Claro, no, no, no Usted me está haciendo trampa ¿Por qué sería? No soy Laura Y tatatá No, eso no nos gustan No, no, no Queremos mensajes lindos A transpirar la camiseta en realidad Exactamente Que se expresen A ver, hay un montón de mensajes que está leyendo Sergio Marquise Sandrita le pone más piripipi al tema de los WhatsApp Sí, claro Están entrando un montón de llamados también en las redes por Belgrano Boca Sí, obvio La gente que quiere Belgrano Boca al cine Quiere los natatorios de la Muni Quiere ir al teatro De todo, ¿eh? De todo Pero, bueno, hace un ratito con Sofía Jujuy Sí Arrancamos el programa Y fuimos haciendo el precalentamiento Porque mañana juega Talleres contra el San Pablo Guau Y a muchos les va a traer recuerdo de aquella participación de Talleres en Copas Y seguramente nuestro invitado de ahora también Obvio, ¿cómo no? Pasan los años, pero es un recuerdo muy a flor de piel Lo queremos mucho La gente de Talleres lo respeta un montón Tiene una estirpe ganadora Y es un fenómeno como tipo, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que pasó por De la Cancha Living Que cantó y todo un tema en italiano Bueno No recuerdo cuál tema era, pero que lo diga él El del Mundial El del Mundial, claro Ahora toca Ahora no sé si canta, toca Ah, ¿y qué tocará? Bueno, pregúntele Víctor Sotomayor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, Sofía Hola, Turquito Siempre un placer estar con ustedes No soy Sofía, Víctor ¿Quién es? Soy Sandra Ah, pensé que era el turco ¿Qué quilombo que armaste, Víctor Hugo? No, tremendo ¿Víctor? Nos dejaste en Obsay a todos Escuchá, cortame, arrancamos de cero Pará, yo te explico, Víctor Hugo Sí Sofía Jujuy Pasó por The Lancaster Living Hace un ratito Ah, listo, ahora sí, ahora sí Sandrita es la que te hizo cantar aquella vez que fuiste al programa hace mucho tiempo Listo, sí, sí Ahí va Sí Y mi señora, que no sé cómo apareció en esta conversación Se llama Marina y va al gimnasio con tu señora Claro, claro, pero no sé cómo se llama Ahí va Se llevaron a Canadá Bueno, pues no la escuches, tu señora cae tranquila ¿Cómo anda, maestro? Bien, 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 bien Antes que nos metamos un poquito en el partido de mañana Que ya debe tener algunas cosquillitas y algunas maripositas dando vuelta en la panza Sacale la duda a Sandrita Porque ella tiene el recuerdo tuyo cantando Claro, sí Cantando el tema del Mundial de Italia El Mundial de Italia, sí Pero ahora está en la fase instrumental, ¿puede ser? Ahora sí, sí, estamos con el tema de percusión Siempre, como siempre me dicen los amigos míos Siempre tenés que estar golpeando algo Si no golpearon los jugadores, ahora golpearon los instrumentos En el caso de batería, bombo Hacemos todo el rumbo folclore, ¿no? ¿Pero qué tiene una banda, Víctor? Sí ¿Un grupo musical? Sí, sí, sí Se llama Ropovieja Sí, sí, Ropovieja se llama Y andamos robando Andamos disfrutando un poco ¿Y dónde tocan, Víctor? ¿Se los puede ver? Fiestas privadas Algunos pueblos Las fiestas patronales de algunos pueblos Así que andamos robando por ahí Hace poquito estuviste en la de Mendiola En la casa, por ejemplo Hace un par de años Sí, sí, sí Fue a tome local Fui local Así que llevamos unos aplaudidores Así que gritaron un poco Así que Ropovieja Ropovieja Ropovieja, sí, se llama el grupo ¿Y por qué se nombra? Luis Maggiola Que es el dueño de la banda Después tenemos Julián Audelli Cantante Y Sergio Sosa también Un gran compositor cordobés Maestro Y bueno, nosotros estamos Rellenamos nosotros el grupo Víctor, ¿y por qué se nombra? Ropovieja Ropovieja Era una forma de ponerle Se le decía antiguamente En el campo Todo lo que quedaba de la comida Entonces se llama como Nosotros le decíamos A todos pucheros Pucheros chicos Ellos le daban el campo Ropovieja Todo lo que encontraban Hacían como un tipo Hacían como un tipo salpicón Bien O sea que ustedes serían Como un salpicón Musical Exacto Exacto No somos el postre Está bien Está bien Bueno, lo hemos invitado Ya en un par de oportunidades Las distintas giras Ropovieja No han coincidido Con la agenda nuestra Claro, sí Pero tienen las puertas abiertas El programa de tele Para venir a tocar, maestro Sí, sí, Turco Siempre nos acordamos De tu invitación Y estamos en deuda Así que seguramente Vamos a andar por allá Bueno Bueno, bueno Qué lindo Mañana va a tocar El bombo en la popular ¿O no? Historia Sería muy lindo La verdad que sería Un deseo Sería muy lindo La verdad Cuántos recuerdos Lo que más o menos Contaba en el arranque La nota Parece la vuelta de la esquina Aquella participación En la copa Porque vos jugaste La Conmebol Después te tocó Jugar contra San Pablo En otra copa Y también aquella copa Libertadores Tengo una anécdota Con ese tema Porque cuando yo Vengo a talleres Me decido por talleres Después de Vélez Le digo A mi señor Le digo Mira el lado positivo Hablemos a nuestra ciudad Córdoba Y después Voy a estar toda la semana En casa Porque jugamos de domingo A domingo O sea que Vamos a poder disfrutar De la familia Porque en Vélez Prácticamente no estábamos Nunca en casa Y arreglan talleres Y después Al poquito tiempo Talleres Ingresa A la copa A Conmebol ¿Entendés? Y bueno Me decía mi señora Pero cómo Si dijiste que Íbamos de domingo A domingo Y vivíamos concentrados Con talleres Después Así que Seguimos con el ritmo De que veníamos De Vélez Arfe Y bueno Después se entró A la copa Libertadores La copa Mercosur Donde fue un poco La frutilla de todo Creo que Ese grupo Ese grupo De jugadores Era un grupo Tremendo De buena gente Y después De buenos jugadores Está bien Está bien Y vos sabés que Estábamos buscando Con nuestro productor Con Marquito Villalobos Aquel equipo Que debutó En el Azteca Y hay una idea Dando vuelta Que aquella noche Jugaron sin delantero Víctor Hugo Vos sabés que No me acuerdo mucho De ese partido Eh Sí Porque había un poco De No era la altura Sino un poco Viste que el Distrito Federal Está un poco De sucio El ambiente Entonces medio Como que Llegamos Prácticamente Nos concentramos En el Distrito Federal Y nos fuimos A Playa del Carmen Anda a hacer entender Mi señora A Playa del Carmen Aclimatarnos Aclimatarnos ¿De qué? Era llegar el momento Y después jugar E irse Porque Playa del Carmen Estaba ahí abajo Y tenías que ir Dos mil metros arriba Claro, claro Así que Pero Fue muy anecdótico Eso Pero La verdad que no recuerdo Bien de ese partido Sé que perdimos Pero no Que fue muy caliente Ese partido Fue muy caliente Recuerdo Lo único que recuerdo Y jugar en el Azteca Bueno, vos estuviste En escenarios imponentes Pero El Azteca Como que Tiene toda esa cuestión Que nos emparenta tanto ¿No? Por aquella final del 86 Y sí Pisar Pisar La cancha Donde estuvo El más grande De todos los tiempos Para mí Y Argentina Salió campeón Todo Era muy fuerte Muy fuerte Porque uno Gracias al fútbol Pudo conocer Estos lugares Así que uno Esternamente agradecido Y tallerme Esa posibilidad De conocer El estadio Azteca Acá Marquito Que es nuestro productor También puso una foto Muy linda tuya En las redes ¿Cómo andas con las redes? ¿Estás manejando algo Víctor Hugo o nada? No, la única red Que manejo Son las redes del previo Para que no se me valgan Las pelotas No, soy muy Muy primitivo Con el tema de redes Está bien Pero como Sí ¿Cómo teniendo Un grupo musical No se va a dar A conocer O transmitir Lo que hacen A través de las redes? No lo manejamos Nosotros Nosotros somos Muy del boca en boca Nosotros Vamos a demorar Un poquito más Así no vamos a llegar Nunca con las publicidades De ningún Buen puerto Como quien dice No, tampoco Tampoco el deseo Nosotros Tenemos invitaciones De todos lados De Jesús María De todos lados Es muy fuerte Sí, sí Muy fuerte Pero nosotros Estamos muy frenados No, no No estamos muy Porque nuestras esposas No nos dejan tanto Claro Ahora a tu mujer Le me dicen A mí mucho amullo Voy a poner un grupo musical Para que me maje mi casa Y nada que ver Vos sabés que un día Teníamos una fiesta Tocamos Y me dicen Quiero ir Quiero ir Bueno, le digo Vamos Le digo Bueno, empezamos a cargar Toda la batería Bombos Platillos Micrófono Pie de pie Todo Trajimos Hasta del micrófono Y le digo Yo pensaba que venía A verle la actuación No, le digo Dale, empezá a bajar Los bolsos Hace plomo La llevaste de plomo La llevaste de plomo Y claro Y claro No, no es gratuito Muy guay Muy guay No fue más después No fue más Sandrita Lo quiere Víctor Hugo Sotomayor En la tele Por supuesto Yo quiero que vengan De la cancha En la tele Te prometo Te prometo Que vamos a ir Te prometo Que vamos a ir Bueno, queda grabado Esto Queda grabado Y como no tenés redes Te vamos a mandar Por Whatsapp Que menos mal Que tenés Whatsapp Por lo menos Te vamos a mandar La foto que encontró Marquito Que lo está marcando El pájaro Hernández Acá en la revancha Contra la América Sí, sí Que fue Un enfrentamiento Muy duro Muy duro Sí, sí, sí Fue Se la bancaba El rubio El canije mexicano Claro Sí, sí Fue el único Lo único No recuerdo mucho De ese partido Vos sabés Sí recuerdo Que Jugaba Castillo El engancho de ellos Era el 10 Castillo Que jugaba muy bien El hermano Del Castillo Que estuvo en Belgrano Claro De Sergio Castillo Es Sergio Exacto Y lo queríamos matar Nosotros Porque nos hizo el gol Y nos levantó La camiseta Abajo La camiseta De la América Tenía la camiseta De Belgrano No, lo fuimos Buscando el vestuario Mirá vos Sí, sí Sí, lo queríamos matar El pájaro El pájaro metió el gol Esa noche Acá No, no Nos hizo el gol 1-0 Sí, sí Sí Víctor Hugo Y San Pablo Vos jugaste con San Pablo Con Vélez Jugaste con Talleres Qué rival que tocó Talleres Para mañana Sí, lo enfrentamos Gracias con Vélez Y con Talleres Lo enfrentamos varias veces Equipos de mucha tradición Copera Con mucha historia Mucha historia Pero hoy no es El San Pablo De hace varios años atrás Ha cambiado muchísimo En sí El fútbol brasileño Ha cambiado muchísimo Yo creo que hoy Talleres Está a la altura De hacerle Un muy buen partido Al San Pablo Bueno Bueno, bueno, bueno Un título, ¿eh? Un título lindo La última Agradeciéndote Este contacto al final Era para hablar un poco De fútbol Pero nos gusta mucho Hablar de vos Porque tenés mundo Salís para cualquier lado La verdad Nos encanta hablar con vos La pilotea, la nota Te la pilotea Le pone mucha onda Y para que venga la tele A tocar con el bombo Sí, yo quiero que venga Venga con la banda La última ¿Te gusta este taller Vosboda? ¿Este taller de copa? ¿Te gusta? Sí, sí Cuando asumió Vosboda Me hizo un reportaje De distintos medios Y yo le dije Que el hincha de Talleres Lo único que tenía que tener Un poco de paciencia Y no es fácil Pedirle paciencia A un club grande Como Talleres Venía de un éxito De un ciclo Muy exitoso Como el de Kudelka Y después Lo que viene Es todo nuevo Se van jugadores Empieza otro ciclo Y los cambios ¿Viste? Meten un poco de miedo Hasta que no se Se tira la idea Del técnico De lo que quiere Dentro del campo de juego Lleva su tiempo Entonces yo Lo único que le traía A la gente de Talleres Que tuviera paciencia Nada más porque Es un técnico Muy reconocido Joven Muy reconocido De mucho laburo En el ambiente De fútbol Acá nos conocemos Todos Buena gente Entonces necesitamos Un poquito de paciencia Y bueno Hoy ya encontró Un equipo Encontró la idea Que quiere el técnico Y bueno Lo está demostrando En los partidos Que está jugando Bueno Víctor Ha sido un placer Escucharte Queremos escucharte Tocar y cantar Así que te esperamos En la tele Te vamos a mandar Whatsapp Te vamos a abrir Redes sociales ¿O no Marcos Villalobos? Acá que estamos a full Con el Twitter La fanpage Así que bueno Ya te vamos a mandar Un Whatsapp Y te vamos a explicar Cómo te tenés que hacer Puede venir tu señora Como plomo Claro Pueden ir la familia Va a ser un gusto Va a ser un gusto Sí, sí Estamos en deuda Estoy en deuda ¿Sabes con quién? Con vos Con vos Y con la gente De la Peña del Morphine Mirá que dos importantes La Peña del Morphine Lugares que tenemos Para ir a tocar Si a Buenos Aires Sí, sí Tenemos allá Ah, sí Claro Tenemos la invitación Sí, sí Ah, no, no Pero primero Ahí nos vamos a embolar Ahí nos vamos a embolar Porque si va primero allá Tiene que venir primero acá Víctor No, no Primero No, primero acá en Córdoba Obviamente Primero acá No, no Primero acá Y en De La Cancha Living Sí, por supuesto Por supuesto Sí, sí, está Yo ahora me junto con la banda Ahora a la noche Y ya empezamos Ay, me gusta Empezamos a ver el tema ese Bien Me encanta Víctor Hugo Gracias Genio Genio por esta comunicación Dale Dale Te mando un abrazo grande Que tenga un año exitoso Como siempre Gracias Y bueno Hasta cualquier momento Hasta Un beso Genio Hasta cualquier momento Chau chicos Chau 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 Víctor Hugo Sotomayor Ex-Talleres En De La Cancha Living Radio ¿Cómo cambia el barrio Cuando esté iluminado? Ya instalamos 25.500 nuevas luminarias LED En tu barrio ¿Cómo cambia el barrio? bins